Bueno, os leo algunos titulares de las últimas horas sobre este bloqueo a la ley de vivienda. En primer lugar, titulares centrados en el rechazo del PSOE a esta ley. Público. El Gobierno vence, pero no convence a los socios con sus presupuestos por el bloqueo del PSOE a la ley de vivienda. Hemos intentado pactar un desbloqueo de la ley de vivienda y el socio mayoritario no ha querido, ha dicho Pablo Echenique. Tampoco hay avances en la tramitación de la ley Mordaza. Eldiario.es. Entrevista a Irene Montero. Titular de la entrevista. El PSOE está cerrado en el no a la ley de vivienda. Veinte minutos. Ni ley de vivienda, ni fin de la ley Mordaza, ni seis meses por maternidad. El PSOE excluye varias banderas de Podemos de los presupuestos. Voz Populi. El PSOE presionó a Yolanda Díaz para que se olvidara de la ley de vivienda. Noticias de Guipúzcoa. Sánchez desolla a Podemos y no incluirá vivienda en la negociación de las cuentas. Bueno, pues queda bastante claro, ¿no? Quién tiene la responsabilidad en el bloqueo de la ley de vivienda, ¿no? Sí, aunque también hay algunos titulares que dicen simplemente que no hay acuerdo. Fijaos, Europa Press, PSOE y Unidas Podemos cerraron anoche los presupuestos con la renta de crianza como último punto y sin acuerdo en vivienda. Que obviamente no es lo mismo decir, por ejemplo, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está bloqueada hace cuatro años, así en impersonal, que decir que el PP bloquea la renovación y que el PSOE no quiere cambiar el sistema de elección. Y de la misma manera tampoco es lo mismo decir que no hay acuerdo en la ley de vivienda, así en impersonal, como hace este último titular de Europa Press, que decir que el PSOE no quiere ese acuerdo, como decían los titulares anteriores que os leí. Parece bastante evidente la diferencia. También hay otro grupo de titulares que ponen el foco en las maniobras parlamentarias del PSOE para evitar que el pacto pase por Unidas Podemos. Fijaos, el diario punto es. El gobierno tantea a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu para desbloquear la ley de vivienda, pero chocan en los precios del alquiler. Veinte minutos. El PSOE se abre ahora a negociar la ley de vivienda con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos. Y uno de la sexta a tope con el PSOE. Montero acusa a Unidas Podemos de buscar más protagonismo del que le corresponde por la ley de vivienda. Más periodismo de la sexta significa menos protagonismo de Unidas Podemos y menos regular el precio del alquiler. ¿Qué más nos traes? Pues también se pueden encontrar, como era de esperar por otra parte, titulares contra la ley de vivienda en medios de la derecha neoliberal. Os pongo dos ejemplos del digital libre mercado. Primero, una asociación de propietarios estudia acciones legales contra el gobierno por el tope al alquiler. Y otro, un demoledor informe del Instituto de Estudios Económicos destroza la nefasta ley de vivienda del gobierno. La nefasta ley. A los lobbies de propietarios de viviendas no les gusta que se limiten los precios de los alquileres. Qué raro. Qué raro, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Y un titular más, os leo, del ABC. El gobierno ya incumple el plazo prometido a Bruselas para aprobar la ley de vivienda. Bueno, tiene gracia que sea precisamente ABC, que tiene una línea editorial claramente contraria a la ley de vivienda, quien diga que el gobierno muy mal porque está incumpliendo los plazos de Bruselas. Total, total. Es como odiamos la ley de vivienda, es una cosa de rojos de mierda que atenta contra el libre mercado, pero hay que darle alguna hostia hoy al gobierno socialcomunista. Así que digamos, ¿por qué no?, que no nos gusta que no estén cumpliendo la ley de vivienda que odiamos en los plazos en los que se comprometieron. Los caminos del periodismo libre a veces son inescrutables. En fin, os leo por último algunos titulares centrados en el llamamiento que ha hecho la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, para que se produzcan movilizaciones que presionen para el desbloqueo de la ley de vivienda, que lo escuchábamos antes. Voz Populi. Belarra llama a la movilización ante el rechazo frontal del PSOE a desbloquear la ley de vivienda. Servimedia. Belarra pide movilizaciones para obligar al PSOE a desbloquear la ley de vivienda. El Mundo. Podemos llama a la movilización en las calles para doblegar la resistencia total del PSOE en la ley de vivienda. La Razón. Podemos alienta a la movilización en la calle para desbloquear la ley de vivienda. Infolibre. El movimiento antidesahucios y Podemos llevan a la calle la presión al PSOE por la ley de vivienda. Web de la cadena SER. Belarra llama a la movilización para desbloquear la ley de vivienda tras no lograr avances en la negociación presupuestaria. Y así lo contaba ayer Ángels Barceló en Hoy por Hoy. Otro de los principales puntos de fricción entre los dos socios de coalición en la ley de vivienda ha provocado, está provocando un malestar evidente de la ministra Belarra, que es además la líder de Podemos. Pide movilizaciones. Ayer colgó un mensaje en redes, ella misma, ministra de este gobierno, pidiendo movilizaciones para presionar al PSOE para que desbloquee la norma. Sí, fue justo después de la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobaron los presupuestos, pues la ministra Belarra lanzó un vídeo con esta llamada a la movilización. Quiero pediros que en los próximos meses, todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Bueno, parece bastante sensato que al gobierno no solamente le presionen los fondos buitres, bastante tienen ya con tener al Joan Clos allí de lobista. No está mal que la sociedad civil se movilice y presione al gobierno para que haga políticas de izquierdas. En fin, luego vamos a preguntar por esto a Joné Belarra. Bueno, por un lado, yo creo que es interesante observar que en general las radios y las televisiones más afines al PSOE, digamos, que no entran mucho al contenido del conflicto político. No se centran tanto en explicar a la gente por qué no hay acuerdo y qué es exactamente a lo que se niega el PSOE. O vaya a ser que los inquilinos y las inquilinas les vean y les escuchen y resulte que estén de acuerdo con Unidas Podemos. Eso hay que evitarlo. Pues en lugar de eso prefieren enmarcarlo todo como un nuevo choque entre socios, un roce, encontronazo, colisión, enfrentamiento. Si este ministro sabía o si no sabía, si lo dijo antes o lo dijo después. Es decir, la típica telenovela politiquera que se centra no en las políticas, sino en los políticos y que obvia la sustancia de lo que estamos hablando para poner la atención en las cuestiones procedimentales, la relación entre los ministros, etc. Pero, por otro lado, hay que reconocer también que la cadena SER, que suele estar en la línea del PSOE respecto a la ley de vivienda, al menos no miente a su audiencia y dice claramente que el llamamiento a la movilización lanzado por la líder de Podemos es para desbloquear la ley de vivienda. Y digo esto porque mirad cómo lo cuenta la sexta. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar también de las tensiones que vuelven a aparecer en el seno de gobierno después, apenas unas horas después, de firmar el presupuesto. Hasta tal punto que Unidas Podemos pide la movilización contra el propio presupuesto aprobado por quienes ahí vemos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En las últimas horas, Unidas Podemos ha llamado a la movilización contra los presupuestos generales del Estado porque no incluyen la ley de vivienda y porque hay un aumento de gasto en defensa. Y ellos dicen que no lo sabían. Esos han sido los dos encontronazos, en este caso los dos temas que han tensionado un poco a los socios de gobierno. Ministra, pero lo que sí nos parece importante es su opinión sobre lo que le comentaba antes de ese llamamiento a la movilización contra los presupuestos porque usted entenderá que los ciudadanos a veces estamos muy desconcertados con que horas después de que se llegue a un acuerdo, en este caso de algo tan importante como los presupuestos, uno de los socios de gobierno llame a la movilización. ¿Usted a qué lo atribuye eso? Cristina Pardo diciendo de sí misma, nosotros los ciudadanos estamos muy desconcertados. En fin, la sexta cloaca mintiéndote en la cara una vez más. Los de Podemos quieren movilizarse contra sus propios presupuestos. Es muy burdo, pero lógicamente van con ello. Eso sí, no te metas con la sexta, Julián Macías, no vaya a ser que venga el periodista Luke Skywalker a sacarse su espada de luz. Lo que pasa es que esa espada de luz verde clarito últimamente parece que está más del lado oscuro que del lado de la fuerza. Bueno, ya habéis oído a la sexta. Ione Belarra llama a movilizarse contra los presupuestos que acaba de firmar. Tres veces lo dice, claramente con el fin de confundir a la audiencia para ridiculizar el llamamiento hecho por Belarra y que a la gente que ve la sexta le parezca muy mal a ver si con eso, digamos, con un poco de suerte no salen a la calle porque eso contribuiría a que salga delante la ley y en el PSOE y en A3 Media no están muy por la labor. El gobierno, queridos oyentes, es un terreno de combate político. Unidas Podemos no está en él para ocupar sillones ni para llevarse muy bien con nadie, sino para lograr objetivos políticos y en este caso para que en este país haya por fin una ley de vivienda que ya se negoció y se pactó hace tres años. Y precisamente por eso la sexta, Prisa y el ecosistema mediático que apoya al ala derecha del gobierno tratará de convencerte que Unidas Podemos no debe ser leal al acuerdo de gobierno y a la gente que votó para que se hicieran esas políticas sino que su lealtad tiene que significar lealtad con los incumplimientos del PSOE y que está mal que presione en la calle si es necesario para que se cumpla el acuerdo. Pues no, señores portavoces mediáticos del PSOE. Igual que el Partido Socialista se alía con Blackstone y con la patronal inmobiliaria para bloquear la ley de vivienda Unidas Podemos debe aliarse con la PA, con el sindicato de inquilinos y con la sociedad civil para lograr que se cumpla de una vez lo que el PSOE firmó. Así funciona la política y para eso tiene sentido estar en el gobierno. Bueno, pero ya veis que para inocular la idea de que la llamada a la movilización de Yone Belarra está fatal la sexta, en lugar de, no sé, tener el valor de defender abiertamente que les parece mal que Podemos se movilice junto a la sociedad civil para presionar por la ley de vivienda que, ojo, sería legítimo que defendieran eso, prefieren mentir a su audiencia diciendo que es contra los presupuestos. Bueno, en fin, para acabar os cuento que, como seguramente ya sospecharéis y ya apuntaba Pablo al principio el Poder Mediático tiene buenos motivos para oponerse a esta ley de vivienda y esos buenos motivos tienen que ver con la pasta, tienen que ver con quienes son los propietarios del oligopolio mediático. Os doy un par de datos de servicio público. El primero os lo leo de un titular del Español de 2019. BlackRock duplica su participación en A3 Media y mantiene posiciones en Mediaset. BlackRock, para quien no lo sepa, es un gran fondo buitre con enormes intereses en el mercado inmobiliario. El segundo dato, noticia de abril de 2022 en Capital Madrid, un diario de información empresarial y financiera. BlackRock es accionista, si no principal, sí muy importante, en medios de comunicación como A3 Media, Mediaset, solo por detrás de Silvio Berlusconi, o también del Grupo Prisa. Con respecto a este último grupo de comunicación, BlackRock se hizo, junto con el fondo CVC Capital Partners, con la mitad de la deuda total del grupo. Vaya, 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 el oligopolio televisivo y el Grupo Prisa, atrapados por las garras de los fondos buitres. Pero seguro que sus periodistas informan con profesionalidad y con imparcialidad sobre la ley de vivienda. Que nadie piense que esos medios van a defender siempre los intereses de los rentistas y de los grandes propietarios de viviendas y los intereses de los propietarios de esos mismos medios. Eso solo es una paranoia de los rojos y del equipo de la base. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.